Háganos sentir las fuerzas de Rubínez Pita Todos nos reciben, tanto daño Aquí estamos de vuelta cantando para ustedes Y claro que tú sé Por el eco, el eco de un sentimiento Son luz, un lugar alumbrado desde otro tiempo Una hoja de cara que se va y que trae miedo Yo si me paro siempre en un desastre Desafiando las leyes del tiempo y la distancia Subí, quizás, a un regalo como una violencia No me vencí, moriamos a un estado de integración No me vencí, moriamos a un desastre 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 Una vez se fueron hasta la plaza Una noche antes de calmar No me vencí, moriamos a un desastre Una noche antes de calmar La sombra crece en el horizonte Hay escritas en frutas palabras ¿Sémenes? ¡Gol! 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 Hay tantas cosas que yo solo presciso Vigitando en vos Vigitando en vos Vigitando en vos Vas a todos los pinc 我是 雄 Vigitando en vos Vigitando en vos Vigitando en vos Mi cara de voz, mi cara de voz. 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 Mi cara de voz.